Pica pica para los que hablan mucho Pica para los que hablan mucho No me den candela, no me tiren sal No me prendan vela, no me miren mal Es que no me den candela, no me tiren sal Ay que no, 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 no me prendan vela Me van a matar No me den candela, no me tiren sal No me prendan vela, no me miren mal Ay que si me pongo una chalina nueva Me la quieren quitar Ay que envidia tan grande Tienen cosa buena Me quieren liquidar No me den candela, no me tiren sal No me prendan vela, no me miren mal Pero saoco yo sigo pa'lante Y nunca pasará Ay yo no me llevo por la lengua larga Yo sé que mi día llegará No me den candela, no me tiren sal No me prendan vela, no me miren mal Asalae, asalae, me tienen más salado que un bacalao Me van a matar Ay Dios mío, dame paciencia Y conformidad Pica, pica, para los que hablan mucho No me den candela No me prendan vela, no me tiren sal Alalae, aee, cosita buena Ven conmigo y no miren pa' atrás No me den candela, no me tiren sal Es que yo me baño con mejorana y harta misa Y a mí los santos me tienen que ayudar No me den candela, no me tiren sal Óyeme bien mi caela, con los santos no se juega Y conmigo tampoco vas a jugar No me den candela, no me tiren sal Ay, no me tiren sal, no me miren mal Déjenme quieto, perdito, suélteme ya No me den candela, no me tiren sal No me den candela, no me tiren sal No me den candela, no me tiren sal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!